Hoy es uno de esos días en que el mar golpea recio Frente a las costas dañadas, encalladas por los muertos Hoy es uno de esos días en que el rey ha reclamado Su pedazo del tablero, su cercano, su silencio Inventar la ciudad y sangrar bajo del mar Corromperla sin razón y atracar la soledad Esa es mi libertad, es mi guerra y es mi paz Mientras tú estés donde estés Frente a los ojos de un extraño Ahí en la acera del destino Cada quien correrá tras su costado Hoy es uno de esos días en que se ocultan los globos En sus castillos de arena los famélicos deseos Deciden volverse a ver Pero el mundo está cansado y se observan tras sus ruinas A un reloj mitificado y al ladrón ir tras la puerta Pretendiendo escapar Inventar la ciudad y sangrar bajo del mar Corromperla sin razón y atracar la soledad Esa es mi libertad, es mi guerra y es mi paz Mientras tú estés donde estés Frente a los ojos de un extraño Ahí en la acera del destino Cada quien correrá tras su costado Inventar la ciudad y sangrar bajo del mar Corromperla sin razón y atracar la soledad Esa es mi libertad, es mi guerra y es mi paz Mientras tú estés donde estés Mientras tú estés donde estés Entre a los ojos de un extraño Ahí en la acera del destino Cada quien correrá tras su costado Enventar la ciudad y sangrar bajo del mar Enventar la ciudad y sangrar bajo del mar Enventar la ciudad y sangrar bajo del mar Enventar la ciudad y sangrar bajo del mar